¡Suscríbete al canal! Espero que vaya todo bien, como veis me estoy muriendo de calor y de hambre, ¿vale? Las dos cosas. Así que nada, esas manzanas tienen una pinta estupenda. Vamos a ir a por ellas. ¿Y qué vamos a hacer en este gameplay? Pues si es posible voy a intentar automatizar el tema del agua, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Y bueno, seguir completando las misiones, ¿vale? Que hay que hacer todavía muchas de esta primera parte antes luego de ir a la ciudad. Vale, ya tengo las manzanas, vámonos a casa. Aunque bueno, la temperatura hace la misma afuera que dentro, ¿vale? No tiene nada que ver. Y vamos a comer, aunque sea manzanas, que no nos sirven de mucho, pero bueno. Aquí podéis ver que pone un valor nutricional del 100%, ¿vale? Ese porcentaje irá disminuyendo si comemos mucho de un mismo tipo. Ya lo he dicho, pero no sabía exactamente dónde lo ponía. ¿Veis? Ahora pone un 80%. Si comemos mucho de algo, pues baja el valor nutricional. Vamos a coger la carne de zombie y vamos a ir secándola. Vamos a ponerla por aquí. Aquí, ¿vale? Aquí también una. Y aquí arriba tenemos, mira, comida, ¿vale? Muy importante. A ver si tengo un hueco. Aquí era. Vale, perfecto. Pues puedo comer. Voy alternando entre una cosa y otra. Valor nutricional de esto, pues 100%. Muy poco, pero bueno, por lo menos algo nos ayuda. Vamos intercambiando y ya nos recuperamos el hambre. Ahora me estoy muriendo de calor, si os fijáis. Tengo aquí agua sucia. Vamos a meterla aquí rápidamente, antes de que me muera. Y vamos a ver. Que me está dando, me estoy mareando y todo. Perfecto. No tengo agua fría para bebérmela instantáneamente, eso es un problema. Tendría que tener, pero bueno. A ver, más botellas de agua, más tierra. Perfecto. Estoy deseando automatizar esto, de verdad. ¿Cómo lo vamos a automatizar? Pues ahora os diré, cuando me haga, termine este problema, este inconveniente. Vale. Voy haciendo aquí, purificando el agua. Vale. Y ahora voy metiendo cositas aquí, simplemente por quitarme cosas, porque es que está lleno todo. No puedo tener tantas cosas. Vale. Voy a... Uy. No sabía. Sabía que al final iba a poner un bloque de estos. Voy a usar el abono un poco para tener arroz, porque me hace falta. Y para completar una de las misiones. Lo que pasa es que, bueno, habrá que ir a por más huesos. Esta misión, la misión del arroz. De conseguir semillas y tal. La vamos a conseguir. Vale. Esta misión la conseguimos y tenemos mucho, mucho bonefield de este, ¿vale? Hasta que no tengamos, pues no lo vamos a poder conseguir. Esta es lo de hacer lingotes, que la vamos a hacer ahora más tarde. Esta es otra. Y esta, ¿cuál era? La de matar enemigos. ¿Vale? Hay que salir a matar enemigos. Lo que vamos a hacer es justo aparezcan los enemigos por la noche y nos vamos a la cama, ¿vale? Y así al día siguiente, nada más levantarnos, empezarán a quemarse. Si lo hacéis bien, os dejará dormir. Porque si lo hacéis mal, ya sabéis que os pondrá el mensajito de que hay enemigos cerca y no podréis dormir. Hay que hacerlo bien, ¿eh? Un momento, bebo agua. Y se me ha sacado la garganta muy pronto. Y vamos a continuar. ¿Cómo podemos automatizar el tema del agua? Se hace con las fluid transport, ¿vale? Esto que hicimos, que cogimos en la segunda misión, si os acordáis. La segunda misión, nada más. En el primer gameplay fue utilizar un brote de árbol, 10 brotes de árbol, para hacer una botellita de agua de aquí, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es colocarle un generador, ¿vale? Algo que le dé energía. Y aparte del generador, utilizar un tanque para ir acumulando el agua. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues miramos aquí, y es un generador. Creo que se llama generador, es esto de aquí. ¿Vale? Y es muy fácil. Necesitamos cobblestone, dos polvitos de redstone, un horno y un lingote, ¿vale? Entonces, como ya tenemos aquí un montón de cobblestone, ¿veis? Una cantidad enorme. Pues vamos a coger... Y nos hacemos un horno en condiciones, ¿no? Es lo primero que hay que hacer. Nos hacemos el horno. Y luego ya eran... Dos polvitos de redstone. Un lingote. Lingote creo que no tengo. No tengo ninguno hecho. Hoy ya me está dando sed otra vez. Vale, hay que estar pendientes. Debería de ir a por tierra. O sea, debería de coger hojas. Tengo la cizalla aquí. Voy a coger hojas antes de que se haga de noche. Esto es importante, ¿eh? No nos podemos olvidar tampoco de que todavía necesitamos las hojas, ¿eh? Las vamos a necesitar, aunque automaticemos el agua, pero ya veréis que será mucho más rápido. ¿Vale? Con esto haremos tierra. La tierra purificamos... Hacemos agua sucia y con el agua sucia la purificamos. Así de fácil. Nada, genial. Además, talamos esto y ya por la noche y tal dejamos crecer los árboles, a ver si en un par de días. Y no tengo que gastar el bounce hill. Porque el bounce hill lo voy a gastar para hacer crecer el arroz. ¿Vale? ¿Dónde está el hacha? Aquí. Hay que mejorar... Necesitamos también huesos para mejorar las herramientas. Y que necesitamos hacer un montón de cosas. Dejo esto aquí ya que vaya creciendo. ¡Oh! Ha mejorado el hacha. Más un modificador. En este caso, el modificador es... Más cinco de ataque. ¡Guau! ¡Qué bien! Ha mejorado el hacha, ¿lo veis? Que tiene una especie de bolita así extraña. Eso es porque ha mejorado. Y bueno, habrá que repararla. Podemos subir de nivel las herramientas, que es lo bueno que tiene el trinket. Y con una misma herramienta de huesos, por ejemplo, pues podemos ir mejorándola sin parar. Mira, ahí tenemos más. Voy a aprovechar las quizallas. ¿Veis? Ya se me han acabado. Y bueno, el resto del árbol lo talamos también. Vale, ya está. Ya se está haciendo de noche. Hay que estar atentos, ¿eh? Los dos de cristal. Siempre hay que tenerlos encima. Fue muy buena idea, ¿eh? Lo de hacer el techo de cristal. Y en cuanto aparezcan los enemigos... Nos vamos a ir a matarlos. Voy a dejar aquí... Las hojas haciéndose. ¿Veis? Por eso hice muchos barriles. Para tener todo esto hecho. Vale. Todo esto será tierra en un momento. Aquí podemos incluso... Ya ponernos esta botellita. Voy a poner la Iron Ore haciéndose. ¿Vale? ¿Veis? Ya aparecen enemigos. Nos acostamos, ¿eh? Hay que hacerlo rápido. Perfecto. Y ahora salimos a matar. Vamos a esperar a que mueran. Un poco. Y muy atentos, ¿eh? Fijaros muy bien en el radar. La clave es el radar, ¿eh? Yo lo digo. Mirad que ya tenemos para otras cizallas. Y tenemos para hacer lo que queríamos, ¿no? El... El... El generador. Uf. Hay muchos enemigos que no estuvieron ahora mismo los Creepers. Y hay un Creeper con los ojos rojos. ¿Lo veis? Hay un Creeper por ahí. Aquel de allí, ¿veis? Que es un Creeper especial. Vale. Aquí arriba hay una araña. Que me está siguiendo, de hecho. ¿Veis? ¡Hola! Misión araña normal y corriente. No da problemas. Y bueno, todos los demás están por detrás, aparentemente. Se queman ahí fuera y ya está. Vamos a ver aquí qué hay. Dos Creepers, ¿o no? Uno me parece más grandecillo. Vale. ¡Oh! Ha explotado el uno con el otro. Genial. Vamos a ver conseguir huesos, ¿eh? Lo que necesitamos son huesos. No me gusta correr, pero hay que estar muy atentos. ¿Veis? Huesos. Carne de zombie. Mi carne de zombies no nos viene nunca mal. Ya me está dando un golpe de calor. ¿Otra vez? Bueno, menos mal que tengo aquí una botella de agua. Perfecto. Que no me la he puesto. A ver si se me pasa el golpe de calor. Y continuamos. Hay que dar un buen rodeo. E ir mirando todo. Es que esta noche no han salido muchos esqueletos, ¿eh? Es un problema. Mira, mira. Aquí tenemos más huesos. Genial, genial. Ahora podemos reparar el hacha. Si queremos. Vamos a dar una buena vuelta. Este hay que hacerlo, ¿eh? ¿Veis? Ya solo queda un creeper. Y hemos salido. Hemos conseguido materiales, recursos sin problemas. Más huesos. Esto es muy, muy importante, ¿eh? Si no lo hacéis, no podemos hacer nada. No vamos a poder conseguir que crezcan los árboles rápidos. Sin árboles, pues bueno, tampoco hay de lo otro. Vale, más carne en zombie. Vale, pues yo creo que por aquí ya está todo. Nos volvemos. Podemos acabar con el creeper para quedarnos ya tranquilos. Lo que no sé es dónde está. No sé dónde está el creeper, ¿eh? ¡Dintro de casa! ¡Oh! Vale, vamos a alejarlo porque por si acaso no lo mato a tiempo o lo que sea. ¡Uf! Vale, estaba dentro de casa. ¡Uf! ¡Qué susto! Si me llega a explotar me destroza todo, ¿eh? Vale, vamos a reparar el hacha antes de que se me olvide. Que luego no lo hago. No. Era aquí, ¿no? Dejar el arma aquí y aquí los huesos. Efectivamente, ¿veis? Mejoramos esto. Y ahora, lo que queríamos hacer, que ya no me acuerdo. El generador. Vale, pues yo creo que nos faltan solo los polvetes de resto. Aquí. Y yo creo que desde aquí se puede hacer rápidamente. No me acuerdo cómo era, pero había una forma. Bueno, pues no. No puedo ahora mismo, ¿vale? Es un lingote aquí en medio, el horno abajo y todo lo demás rodeado de... Vale. Aquí un lingote en medio y todo lo demás rodeado de piedra. Perfecto, ¿veis? Ahí tenemos un generador. Lo que vamos a necesitar es terreno y lo vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Porque aquí tenemos muy poco espacio. Pues vamos a hacer una plataforma arriba. Vale, voy a dejar un poco de hojas aquí abajo. Vamos a hacer una plataforma que es de fácil acceso. Necesitamos... ¿Qué estoy buscando? Esto, madera. Voy a hacerme agua sucia porque es que me estoy quedando otra vez... Por lo menos no es para llenar bastante el camel pack y estar un tiempo sin preocuparme por el agua. Vale. Ahí están las botellas vacías. Tengo que hacerme hopper de esos. Vale. Esto... ¡Ay! ¡Qué radial! Quiero hacer uno de tantas cosas que al final pierde la cabeza. Vale. Agua sucia aquí. Venga, vamos a soltar cosas. El pez. No lo voy a usar ahora mismo. Ya estoy pasando hambre otra vez. Bueno, pues ahora meto esta botella aquí con el camel pack. Hago dos botellas más. A ver si me dura un poco más porque es que si no... Y aquí quiero meter... Voy a meter el arroz porque es que si no me muero de hambre. Me muero de hambre y esto voy a plantarlo aquí. Puesto a sacar. Vale. Perfecto. Algo es algo, ¿eh? Mejor que nada... Es que vamos muy justos. Lo que es el tema de la comida, vamos justísimo. Es que mirad, es que me tengo que gastar todo simplemente en comer, en mantenerme sin hambre. Vale. Esto es agua sucia. Este también es agua sucia. En cuanto pueda, lleno otra vez el camel pack. Y el generador ya lo tenemos hecho. Aquí está, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el aparato este que ya lo tenemos y necesitamos un tanque. Podemos hacernos... Creo que se llama fluid tank. O tanque, creo. Vale. Es este de aquí. Necesitamos un lingote de cobre y cuatro cristal. Como veis, los crafteos son súper, súper baratos. Entonces, el cristal lo hacemos a partir de la gravilla. La gravilla la hacemos a partir de cobre, así que vamos a coger esto. Vamos a coger el martillo. Vamos a hacer arena. Necesitamos cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Convertimos esto en gravilla. Estos cuatro de gravilla los colocamos otra vez y la convertimos en arena. Un, dos, tres y cuatro. Y ahora cogemos la arena. La metemos aquí. Bueno, después de hacer esta agua también. Y voy a ver cómo se hacen los hoppers, que nunca me acuerdo. Esto lo hay en el Minecraft normal. Vale, aquí. Wow, son carísimos, ¿eh? De hacer. Pero no nos viene mal. Porque el horno también se puede automatizar, ¿eh? No necesitáis nada del mod para automatizar un poco el horno. Pero no recordaba... Ay, he puesto esto. Vale. Ya tengo las dos botellas de agua. Dejo la arena haciéndose. Y me voy rápidamente a equiparme las dos botellas de agua. Perfecto. Ahí he puesto esto sin querer. Vale. Pues vamos a ver si nos podemos hacer el... Con esto nos hacemos el cobre, que es lo que necesitamos. Cuatro pol... Necesitamos uno nada más. Pues con un bloque ya nos hacemos un lingote. Y luego necesitaremos más para la misión. Pero los voy a dejar de momento porque si no nos vamos a liar mucho. Vale. Pues aquí tenemos... Ya con este tenemos cuatro. Efectivamente. Y con estos cuatro... Ay, no. Me falta hacer el lingote. Ay, si me queda aquí en el mejor. Y aquí podemos despejar un poco la zona. Porque lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Aquí mismo... Vamos a dejar espacio. Vale. Este lo podemos poner por aquí si queremos. Por si nos interesa seguir haciendo tierra o algo así. ¿Veis? Nos interesa seguir haciendo tierra. Ahí la tenemos. Este, de hecho, lo puedo quitar porque... Todo lo que sea optimizar el espacio mejor, ¿sabéis? Vale. Y aprovechamos un poco los barriles que tenemos. Y aquí montamos el sistema. Además, muy compacto para que quepa todo. Vale. Copper. Aquí en medio. Vale. Genial. Pues en teoría ya con esto... Y necesitamos lo otro, la herramienta. La herramienta. Y, por ejemplo, vamos a dejar aquí algo más. Cogemos esto de aquí. No lo llevamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esto lo colocamos así. No. Esto lo colocamos así. Esto está de color naranja, ¿vale? Aquí es donde tenemos que colocar el generador. No sé si lo voy a colocar bien o no. No. No, creo que lo he colocado mal. Así. Parece que es así. Ahora, yo puedo colocar aquí, por ejemplo, eh... Madera. ¿Veis? Se está generando. Y aquí puedo colocar las hojas. Por ejemplo, las 64 de hojas. Coloco el tanque encima. ¿Veis? Y aquí coloco las hojas. Y esto no sé si ahora va así. ¿Veis? Y de aquí podemos coger agua limpia directamente. Sin problemas. Va a estar genial esto. Ahora veréis. Cuando llegue a mil, lo que pasa es que es un poco lento. Tarda, pero con esto ya mismo, pues... Solucionamos todo el problema. De aquí voy a coger un poco de madera. ¿Veis? Dejamos aquí todas las hojas y vamos haciendo lo demás. Y esta tierra ya es para nosotros por si queremos hacer más cosas. Más plantaciones o cosas así. Bueno. Si alguien se lo pregunta, no podemos hacer agua infinita aquí, ¿vale? Con este bloque de agua. Por si queríamos hacer más cultivos o algo, no, no podemos. Y ahora que lo pienso, los cultivos no me crecen. Porque tengo el agua allí. Por eso no me crecen los cultivos. Entonces voy a hacer aquí un apaño. ¡Oh! Ya no voy a poder dormir. ¡Ah, sí, sí voy a dormir! ¿Vale? Porque hay que salir fuera mejor que sea de día o que sea de noche. Estaba pensando aquí. En aprovechar un poco esta agua. Ahí me ha afectado la explosión. Aprovechar un poco el agua porque es que si no, no cultivo nada. Ya me está dando calor. Bueno, pues ahora lo vais a ver, la maravilla del tanque. Es que tarda mucho, ¿no? ¡Ah! No se está llenando en ningún sitio, ¿verdad? Se está perdiendo. ¿Por qué no se está llenando? Hay que poner un cubo. A ver ahora. Hay que cortar aquí. A ver, esto es que me está dando calor. Esto se está dando agua y ahora. Y esto no se está llenando, ¿lo veis o sí? ¡Uf! Me está dando mucha calor ahora mismo. No sé por qué. Vamos mejor a hacerlo como siempre y ya está. Voy a saltar todo porque es que me voy a morir de calor. No sé a qué ha venido esta subida de repente. De temperatura, pero no tiene ningún sentido. Voy a dejar las cosas aquí porque no tiene ningún sentido. No sé por qué me está subiendo tanto. Menudo golpe de calor me está dando ahora mismo, ¿eh? ¡Uf! Menos mal. Menos mal. No sé por qué no me funciona, ¿eh? No me está funcionando bien. Tengo que mirarlo. Y hace nada que he rellenado dos botellas, ¿eh? Vale, dejo otra haciéndose y ya está. Uf, a ver si se me pasa porque es que esto no entiendo aquí qué está pasando. A ver. Esto se está llenando ahora aquí. Pero no se llena el otro tanque. Y si hago así... Se llena el tanque. Ahora con esto puedo coger agua. ¿Veis? Pero puedo coger cada mil. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a dejarlo así. ¿Qué narices ha pasado ahí? He muerto. Por si no lo sabíais. He muerto. Y vale, ya se me está empezando a generar, pero no puedo salir de aquí. Venga ya. No había pensado yo esto. Vale. He muerto. Bueno, no... No... Veréis que no pone nada de Environment Data, pero creo que si salimos y volvemos a entrar... Sí aparece. La información. He muerto por la cara, ¿entendéis? No entiendo qué ha pasado. Estaba dentro de casa. He muerto. Me ha explotado un creeper. Y he muerto. Increíble. Mira la lápida. Bueno, pues hay que hacerse... Oh, hay que hacerse de nuevo todas las herramientas. Menos la pala. Vamos a ver si tenemos huesos por aquí. Porque hay que hacerse otra vez todo. Vamos a hacernos... Lo más imprescindible, que creo que es el hacha. Vale, el hacha, que es lo más... Yo creo que es lo más básico. Y el arma. Bueno, el arma no, el pico. Vale, creo que va una cosa así. Entonces... Aquí hacemos... La cabeza del hacha. Qué rabia. ¿Sabéis lo que me da rabia? Que yo tenía las herramientas... El hacha la tenía mejorada y todo. Pero bueno. Vale, por otra parte me da tiempo así a... A mirar más. Y el camel pack hay que hacérselo, ¿eh? No lo tenemos. Muy importante. No tenemos el camel pack. Vale, tenemos el hacha. El pico como se hacía. Pico era el cruzable este. El pico. Vamos a ver si podemos coger, hacerlo con bouncy, pues es más barato, ¿eh? Porque creo que lo que es el mango se puede hacer con bouncy, sí. ¿Veis? El pico... El pico... Madre mía, increíble, ¿eh? Qué rabia me da. Vale, pues con esto más o menos sobrevivimos. Y ahora, la otra cosa que necesitamos es el camel pack. A ver cómo se hacía. Camel pack, deberían de darte uno por si mueres. ¡Wow! ¡Oh, la carne de zombie! Si la quemamos, la carne de zombie. ¿Cuántos necesito? Uf, necesito un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Necesito cuatro más. Necesito carne de zombie. Tengo que salir fuera, ¿eh? Es que hay que hacerse el camel pack porque es la única forma que tengo yo de beber agua, ¿entendéis? No tengo otra forma. Entonces hay que ir a por carne de zombie. No queda otra. Necesito cuatro más, ¿eh? Si lo sé, pues ya sé que tengo que reservar ocho. Vamos a ver porque no creo que aguante otro día, ¿eh? Y ya no voy a tener clon. Aquí se va a acabar la serie. Está la cosa muy, muy peliaguda. Tengo que encontrar carne de zombie, ¿eh? Me da igual lo que pasa, lo que ocurre. Aunque tenga que salir por la noche, ¿eh? Es que me da igual. No sé si... Tengo más carne de zombie en algún sitio. Como también la he estado usando para comer, pues... Es lo que pasa. Pasa que no hay, ¿verdad? No hay carne de zombie por aquí. Estoy un poco desesperado, ¿eh? No se me ocurre otra forma de beber agua. Podría beber agua fría, pero el agua fría... Que yo sepa no la puedo conseguir. De momento. Entonces, vamos a ver... Entonces, vamos a ver... No. Sé cómo puedo... ¡Ah! Espera. No, porque es agua... No sé, es agua normal, no es agua fría. Voy a ver si... Esto lo puedo meter en el horno... Y generar lo que yo quiero. Porque si no lo puedo meter en el horno... ¿Veis? Vale. Piensa, piensa, piensa. Que se haga de noche. O sea, lo mejor que puede pasar ahora mismo... Es que se haga de noche ya mismo. Vamos a ver. Es que no se me ocurre ahora mismo nada. Ya me ha dado un golpe de calor. Pues voy a morir otra vez, ¿eh? Y esto no está generándose. Tengo agua ahí, pero no sé cómo hacer el agua fría. Voy a mirar. Cold water. Es que es lo que necesito. Cold water se hace con un snowball. Con una bola de nieve y agua normal. Pero bola de nieve no tengo. Porque donde vivimos no hay nieve ni en broma. Un pulverizador. Con un pulverizador y... Y bleed rot. Pero esto no lo voy a conseguir ni en broma. Bleed rot necesitaré... Bueno, pues aquí se acabó la serie. No. Vamos a ver porque ya me está dando un golpe de calor. Venga ya, no puede ser. Tengo agua, pero no la puedo usar, ¿entendéis? ¡Ah, sí la puedo usar! Uf. Sí puedo beberme el agua, pero se ve que no es tan efectiva como el agua fría. Vale, vale, la puedo beber. La puedo beber. Puedo beber agua y normal y corriente. Vale, vale. Es que pensaba que necesitaba el camel pack. No pasa nada, no pasa nada. Pues ya está. Ya me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. Tengo aquí la lápida. Voy a ver si la puedo quitar. ¡Ah! Con todas mis... Vale, soy estúpido. Soy estúpido. Están todas mis cosas aquí. Bueno, voy a hacerme... Ya lo sé, ¿eh? Soy muy estúpido. Soy muy, muy estúpido. Venga, otra vez me está subiendo la temperatura. Es que voy a hacer otro cofre. Con todas mis cosas lo voy a poner por aquí, yo que sé. Voy a soltarlo todo y voy a coger todo. Porque es que ahora mismo lo que necesito es espacio. Ya, ya, tranquilidad, tranquilidad. Y tengo por aquí, ¿veis? Ay, el camel pack. Uf. Bueno, pues he muerto. Ahora solo falta que explote otro creeper y yo muera aquí. Así que vamos a dormir por si acaso. Porque no me fío ni un pelo. Vale, vale. Ya me está subiendo la temperatura. Menos mal, ¿eh? Pues me ha salvado las botellitas de agua. De hecho, me las voy a beber porque prefiero bebérmelo. Uf. Es que me sigue subiendo la temperatura. Es que no para. Vamos a ver si aquí tengo tierra. Tengo un montón de hojas. Voy a combinar una cosa con la otra. A ver si es más rápido. No se han acabado, ¿no? Las hojas se van a acabar aquí. Y aquí combino la otra y ya está. Increíble, ¿eh? Bueno, pues ya está. Agua automatizada. Hemos muerto de un creeper, lo habéis visto. Hemos muerto de una explosión así todo random. Y me he puesto muy nervioso porque no sabía que podía coger mis cosas. Pensaba que las había perdido para siempre. Estoy acostumbrado a jugar al modo normal de Terraria. De perderlo casi todo y estoy sufriendo. Vale. Vamos a comer. Es que me ha entrado hambre y tenía el hambre lleno. O sea, no tenía hambre ninguna. Y mirad cómo estoy ahora. Qué agobio, qué agobio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que iba a hacer en un principio, lo que pasa es que me ha pasado toda esta movida y ya no. Así que voy a coger esto. Voy a hacerme muchos bloques de este tipo. Voy a hacerme palitos. Y con estos palitos voy a hacer escaleras. Vale. Vale, con las escaleras. Ahora me estoy muriendo de hambre. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Siempre me estoy muriendo de algo. Comemos. Esto aunque ya tendrá poco valor, ¿no? No es nutricional. Pero... Ahora mismo comérmelo no me sirve. Podría gastar hueso. O podría que como. Ya. Comeré bolas de arroz por lo menos. ¿Veis? Ya es otra cosa. Vale. Y cuando coma las bolas de arroz habrá aumentado el valor nutricional de esto y comeré de esto. Y entre bolas y arroz de eso y lo otro, pues... Entre bolas de arroz y carne seca, pues más o menos voy haciendo todo. Y ahora lo que yo quiero hacer por aquí, por ejemplo... O sea, voy a limpiar ahora otra vez la zona. Vamos a ver. Que me estoy muriendo de hambre. Bueno, está allí. Está muy lejos. En un principio no tiene que venir nadie. Pero voy a cerrar porque ya he visto que pueden entrar perfectamente. Ay, lo mejor de todo es que tengo las herramientas mejoradas. Mi hacha, mi pico, todo. Ay, qué alegría. Voy a dejar aquí las herramientas en este cofre de aquí. Y voy a hacer aquí una subida. Vale, hago aquí con el pico. Y hago la plataforma para ganar espacio. Simplemente. De hecho, debería hacérmelo con más madera. Toda esta madera. Esta otra. Vale, más escaleras. Y ahora voy a coger... Me la voy a hacer de cobblestone. ¿Por qué? Porque la cobblestone no se prende fuego. Y si me hago alguna cosa así, pues... Viene muy bien. Ahora las bolitas de error. Qué agobia. A mí este juego me agobia. Pero bueno, ya te vas acostumbrando. Y no es lo mismo. De verdad. No será porque me pasan cosas, ¿eh? El otro capítulo casi muero de sed. Quemándome. Hoy he muerto. De hecho, he muerto sin saber por qué. Porque he muerto, de verdad. He muerto sin saber por qué. Bueno. Voy subiendo por aquí. Y hay que llenar otra vez el camespac, ¿eh? Desde luego. Bueno, yo creo que esta altura está bien. Hola. Un muy bestia. Y no sé por qué lado está en la escalera. Fijaros qué cosa. Bueno, más o menos esta altura está bien. Y ahora lo que voy a hacer es tapar esto, obviamente. Me da miedo caerme otra vez. Porque ya estamos a una altura considerable. Luego podría poner algo de cristal para que por aquí pueda haber la luz del día. Pero bueno, eso ya se hace más adelante y no pasa nada. Otro golpe de calor. Vale. Más o menos a esta altura. Espero que no me caiga un creeper en la cabeza ni cosas así. Porque ya es lo que me faltaba. Las balas de arroz me las he comido y ahora en teoría esto debería tener... Sigue teniendo muy poco, ¿eh? Tiene muy poco valor nutricional. Mira, ya no tiene ninguno. Tengo un problema muy grande. Con el tema de la comida, pero muy, muy grande. Con esto y hueso sé que se podía hacer algo. Sé que se podía hacer algo porque... Me acuerdo de una misión que era una cosa así. Bueno, vamos a hacer dos. Pero es que no me gusta gastar los huesos. Y ahora con esto... Y ojos de araña también se puede hacer otra cosa. Creo que era una cosa así y un ojo de araña aquí abajo. ¿Puede ser? Sí. Qué buena memoria. Con esto y vamos comiendo. Uf, ya por lo menos se usó otra cosa. Y esto sigue sin aumentar el valor nutricional. Y esto va disminuyendo. Bueno, todavía no. Vale. Un hueso, pues son tres de comida. Son tres muslitos por hueso. No está mal. Si conseguimos más hueso, lo tenemos todo. Y ahora vamos a continuar construyendo. ¿Ahora qué me pasa? Ahora es el agua. ¿Veis? Pero con el agua automatizada... Mirad qué maravilla. Llenamos el camel pack en un momento. Vamos a ver si puedo dejar más Iron Ore haciéndose. Porque me viene bien. Perdón. Pero necesito... A ver dónde he puesto el Iron Ore. Tenía yo... Aquí tengo ocho. Voy a hacerme un hooper de esos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estoy buscando yo? Iron Ore y madera, ¿vale? Para... Hacerme un cofre. Y yo creo que con esto ya se hace esto y esto. Madre mía, qué dolor, ¿eh? Qué dolor usar tanto Iron. Lo gracioso es que creo que necesito dos, en verdad. Necesito dos. Pero aquí, ahora veréis... ¿Cuál es el asunto? El asunto es... De hecho, el horno lo voy a tener que quitar de aquí. Porque no me gusta el sitio. Voy a hacer un horno normal. Porque no sé si con los hornos estos funciona. Pero voy a hacerme un horno de toda la vida. Y voy a intentar automatizar esto. Y mal no recuerdo... Vamos a ver si tengo espacio. Y lo voy a hacer ahí arriba. Vale, lo voy a hacer ahí arriba. Voy a coger más Cobaltone. Que para eso está. Y nos vamos arriba tranquilamente. Tengo que iluminar, por cierto. Pues podría haber dejado por lo menos ese horno aquí. Que lo voy a dejar. Y voy a iluminar. Necesito Charcoal. Para iluminar bien la parte de arriba. Que no haya ningún problema. Lo malo de la plataforma es que se van a generar monstruos debajo. Ay, me falta también... Escaleras. Ahora que estoy bien, ¿veis? Estoy perdiendo el tiempo. Ahora que yo ya no tengo que preocuparme de la comida ni nada. Pues estoy perdiendo el tiempo. Pero así, ¿eh? Tranquilamente. Así con esto me da... Vale, yo creo que sí. No voy a hacerlo más alto. Es un poco pues para quitarte un poco la... Que las arañas les cueste trabajo subir. Y que no tengas enemigos tan cerca, ¿vale? Por eso se sube la plataforma. Si no, realmente... Para que no me afecten las explosiones de los creepers. Por eso se hacen las plataformas. He muerto por no tener la casa en una plataforma. Y como ahora ya sé lo que pasa... Lo que voy a hacer precisamente es trasladar poco a poco todo lo que tengo ahí abajo. Aquí arriba. ¿Vale? Ahora, antes de que se haga de noche, que no se me olvide poner antorchas. Si no me voy a llevar un susto que los flipáis. ¿Veis? Si yo desde aquí ya contemplo todo. Tengo mi espacio. Si pasa algo, pues mira. ¿Veis? Voy a hacer unas plataformas bien grandes. La hago de cobblestone porque, bueno, trabajaré con lava, trabajaré con fuego. Y ya sabéis que fuego y madera no son muy buena combinación. Además que tengo toda la cobblestone del mundo. Es una cosa fea porque va a ser una cosa fea. No va a ser nada bonito ni nada de eso. Pero y el espacio que vamos a tener, ¿eh? El espacio que vamos a ganar. No, ya se está haciendo de noche. Entonces, vamos a dormir. Qué nervios me entra, ¿eh? Vamos a dormir y espero no morir de otra explosión. De hecho, vamos a dormir antes de que aparezcan enemigos. Lo prefiero. Aunque nos quedemos este en el día de hoy sin huesos, yo lo prefiero. Nada, subimos otra vez. Vamos haciendo la plataforma. Me da un miedo caerme, pero bueno. Creo que no me llegaría a matar. Si me caigo, no me llegaría a matar. Pero no lo vamos a comprobar, ¿eh? Vale. Rellenamos todo esto. Pues cobra mucha importancia la plataforma, ¿eh? Ahora entiendo yo por qué la plataforma. Porque realmente si las explosiones te matan estando en tu propia casa, lo mejor que puedes hacer es no vivir ahí. ¿Vale? Lo que por lo menos lo único que podemos tener alrededor son arañas. Pero creeper no lo vamos a tener. Así que ayuda mucho. Y poco a poco lo que haremos es mover todas las cosas que tenemos ahí abajo, aquí arriba. Además, que mirad qué espacio. Vamos a estar mucho mejor. Voy a clasificar todo. Voy a poner marquitos. Voy a poner letreros. Por cierto, no lo he dicho, pero si queréis que os salude en esta serie, decírmelo. Y os voy a poner un cartelito, ¿vale? Igual que en Crashland. Y ya que esta va a ser mi casa, pues os pondré aquí en un... No os haré un retrato, eso no. Pero sí un cartel con vuestro nombre. Y lo tendréis por aquí. Lo veréis siempre en los gameplays. Vale, ya me he quedado sin... ¡Wow! Así que se necesita, ¿eh? Pero tenemos toda la del mundo. Y ahora que estoy bien, aprovecho. Porque es que me paso la mitad del gameplay sufriendo. Sufriendo. Una cosa es otra cuando no es otra cosa. Si no es el hambre, es la comida. Si no es la comida, es un golpe de calor. Si no es la temperatura, la sé. Es todo. Mirad qué maravilla. Qué maravilla. Esto es espacio y lo demás es tontería. Sí, va a ser muy feo. Va a ser feo de cojones. Pero a ver. ¿Qué queréis? Es lo que hay. Hay que ser prácticos. Si cobblestone tengo a punta pala. A punta de pico, mejor dicho. Bueno, vamos a ver si... Hacemos todo. Vale, vamos tapando ya. Habría que poner luces en el techo porque pueden spawnear arriba también, pero bueno. Vamos a hacer tres de altura porque a mí los techos de dos a mí me agobian. Vale, tres de altura. Fijaros si todo lo vamos a hacer con clase. Ah, lo malo del... Hay que hacer dos primero. Vamos avanzando así más rápido. Y luego pasamos a hacer una capa. Ya está. Mira qué bien. Importante. Ahora lo cubriremos todo. Y esto lo bueno es que siempre lo vamos a poder agrandar sin problemas. Vamos a hacer una zona para secar la carne de zombie. Otra zona pues para... El generador de cobblestone que también lo vamos a subir aquí arriba. Ya veréis, un montón de cosas. Vale. No quiero ir de espaldas porque por si acaso pasa algo. ¿Veis? Ya estoy empezando a tener hambre otra vez, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, haremos mucho cristal con la arena y pondré todo esto de cristal también. Hacer ventanas para saber cuándo es de día, cuándo es de noche. Subiré la cama aquí arriba, por supuesto. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? Vale, me está dando un golpe de calor. Pero no pasa nada. Vamos al tanque de agua. ¡Ay! No me he puesto hojas. Es un problema, ¿eh? No haber puesto más hojas porque no tengo... No tengo. Vamos un momento a por hojas. Y rellenamos eso. Aparte, puedo ir haciendo algo de agua sucia. Que no viene mal. Al método de toda la vida. Mira, aquí tenemos esto. Y ahora habrá que aprovechar el fuego. Salimos. Hay que salir siempre con el hacha en la mano, ¿eh? Por lo que pueda pasar. Y... Bueno, con esto aquí nos hacemos las cizallas. Cogemos hojas. Y esto es una maravilla. Esto, un árbol, un... Plantas un árbol, talas y haces todo muy rápidamente. Mira, una manzana. Ahí tenemos más hilo, por si queremos. Perfecto. Y allá tenemos un stack lleno. El stack lleno lo metemos aquí y vamos hacia el agua. Perfecto. Aquí tenemos agua normal y corriente. Aquí, de hecho, en cuanto se agote, debería dejar uno solo. Vale. Y tenemos también la otra botella de agua. Perfecto. Y ahora llenamos el camel pack. Genial. Tapamos aquí. Vamos haciéndonos antorchas tranquilamente. ¿Dónde está? Aquí. Y el charcoal. Vamos a hacernos más. Necesitamos hacernos muchas más. Vale. Y... Todo lo que podamos. Hay que iluminar muy bien la zona. Y aquí vamos a coger madera. Y hacemos... Seguimos haciendo... Charcoal. Bueno. Vamos a ir colocando antorchas en el techo para que no se generen arriba. Y, por cierto, necesito más cobblestone. Menos mal que he mirado. Y, bueno, ya con esto, pues, vas a hacer otra cosa ya. ¿Vale? Dormiremos arriba y, por lo menos, no sufriremos las explosiones de los creepers. También lo podéis solucionar si colocáis antorchas abajo. Pero, vamos, que... De momento nos sirve. ¿Veis? Y esto ya lo tapamos. Y ya vamos tapando. Es un poco engorroso. Bueno, podemos tapar así, que es más rápido. Y no nos caemos. Luego haremos un hueco arriba y subiremos. De hecho, habría que ir colocando antorchas. Porque, bueno, aquí hay oscuridad. Vaya, por Dios. Qué mala puntería tengo y ahora nada. Vamos colocando todo y ahora colocamos antorchas arriba. Es importante que coloquéis las antorchas arriba porque pueden aparecer justo encima vuestra. Y si explotan y os matan de una explosión, como me ha pasado a mí, la hemos liado bastante. Pues no me acordaba que al morir podías coger las cosas, ¿veis? Creía que no. Creía que tenías que volver a empezar de cero. Hombre, eso depende de donde mueras. Si mueres en una zona que es muy difícil volver, pues la has liado mucho. De todas formas, debería de hacerme un camel pack cuando pueda, por si las moscas. Porque es imprescindible. Y guardar botellas de agua y esas cosas. Bueno, pues aquí estamos. Ahora aquí hacemos una subida. Perfecto, ¿veis? Está todo bien iluminado, más o menos. Tapamos aquí. Perfecto. Ahora podemos ir haciendo cristal y haciendo ventanas, ¿vale? Esto se hace muy rápidamente. Y bajamos por aquí. Perfecto. La cama, de hecho, la podemos coger ya, si queremos. Y, bueno, con propio Cobleton vamos a dejar aquí, pues vamos a ir convirtiendo esto en gravilla y en arena. Es un poco tostonazo, pero se puede hacer. Y si os fijáis, en el gameplay de hoy no vamos a hacer ninguna misión, ¿vale? Lo voy a dejar así. He automatizado el agua, que yo creo que era lo que quería hacer, ¿vale? La base y la plataforma. Y ya en el siguiente, pues me pondré al lío con las misiones, ¿vale? Porque es que si no... Hemos sufrido mucho, hemos tenido ese percance. Todo esto lo quería haber hecho antes, pero bueno, ya bastante que hemos automatizado el agua. Como veis, es muy barato, es muy barato. Es simplemente el tanque, que es un lingote de cobre y cuatro de cristal. Cristal con la arena, la arena con la gravilla y la gravilla con Cobleton. Un generador, que me parece que eran dos polvitos de redstone. Con un lingote de hierro y lo demás de piedra. Y ya está, y lo demás ya lo tenéis. Y colocar madera para en el generador y ya está. Bueno, voy a meter esto aquí. Mira, ahí tenemos más, por si queremos hacernos más antorchas. ¿Y qué era el otro? Ah, vale, ¿qué quería hacerme yo? Vale, vamos haciendo el cristal y lo vamos a dejar por aquí. Mira, qué maravilla. Hacer esto es una maravilla. Podemos ampliar el tanque, pero lo vamos a hacer más tarde. Porque en una de las misiones nos va a dar un tanque de agua. Lo colocamos justo aquí encima y ya tenemos para mayor capacidad. Y aquí es importante dejar madera, ¿eh? No se nos olvide coger madera. Dejando hojas aquí y madera aquí, tenemos agua automatizada. Y la comida es el segundo problema que tenemos ahora mismo. Pero bueno, ya iremos viendo. Cosas que tenemos que hacer. Bueno, pues las misiones, lo que vamos a hacer en el siguiente gameplay. Mira, tengo que volver a abrir esto. Siguiente gameplay, lo que vamos a intentar hacer es esta misión. Y la de los lingotes, también hacerla. Básicamente es coger dust, polvo de este y hacer fabricarte lingotes. Y ya las demás, ¿no? Esta es, mira, matar zombies. Nos falta matar 5 zombies. Y pasamos a la siguiente, que creo que es matar... Enderman o... Perdón, o algo, pero tenemos que matar zombies. Para que cuenten, por luz solar no valen, ¿vale? Tienes que darles por lo menos un toque. Y eso cuesta. Bueno, pues vamos arriba. Podemos ir haciendo más cristal. Pero bueno, esto lo voy a dejar más adelante. Vamos a hacer la cama aquí arriba. ¿Veis? Ya no puedo dormir, creo. Ah, sí, sí, sí. Además, eso es otra cosa buena. Al hacerlo arriba, y no aparecen enemigos arriba, cerca. Y podéis dormir por las noches sin problemas. Bueno, pues vamos a dejar por aquí una ventana, ¿no? Por lo menos. A ver cuándo es de día. Para que sea simétrico, ¿no? No podemos hacer todo de cristal, ¿eh? No hay problema. Y bueno, por aquí, pues, podemos hacer otro... Tres. Uy, no sabía que tuviera tanto cristal. Tres y cuatro, ¿no? Más o menos. Esto ya va tomando otra forma, ¿no? ¿Cómo os parece? Genial, ¿no? Aquí en una esquina podemos hacer todo. Tenemos mucho más espacio. Tenemos la cama. Podemos ver cómo va todo. Aquí esto lo podemos hacer de cristal entero. Y así vemos cómo va el huerto. Cómo van los árboles. Y ya está. Aquí lo dejamos. Es un gameplay muy, muy, muy largo. 55 minutos. Y no quería hacerlo tan largo, de verdad. Pero estas cosas me pasan. Que me voy picando. Ahora una cosa. Ahora te pones a hacer otra. Y te vas enganchando al juego. Y es lo que hay. Bueno, espero que os haya gustado el gameplay. Como siempre, si os ha gustado, like. Si no, dislike. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!